Podemos probar su celular A ver si pudieron agregar Si ya se instaló el AnyDesk Solamente tiene que mandarme el ID Dice que se ha generado y yo me conecto ¿Ya se pudo instalar el AnyDesk en su celular? Ya, ya lo instalé Cuando usted abre esa aplicación en su celular Usted va a poder ver allí Un número Me sale esto Ah ya, acepta hermano Sale ok Accesibilidad A ver, perdón Ya, ahí debe haber una opción para activar AnyDesk Dale aceptar A todos los mensajes que sale Dale aceptar No puedo ver a su pantalla Pantallazo, pantallazo Restablecer configuración determinada Accesibilidad me sale A ver, quiero ver su pantalla AnyDesk, ya Activo Sí, activa hermano Por favor Ya, ya está Afirma Listo Ahora le va a dejar un número que se llama ID O ID 939 Ya, un segundo Voy a conectarme desde acá A ver 939 245 245 245 276 276 Va a salir un mensaje, por favor, de aceptar o permitir Aceptar ¿Qué le pongo? ¿Soy consciente de los riesgos? Sí, acepte ¿No? Tienes consciente de todos los riesgos, daños y perjuicios Listo, ya Entonces yo estoy en su celular A ver hermano Muéstrame, por favor Muéstrame cómo Está asociando Qué interesante Está haciendo el envío Está siendo grabado Está siendo transmitido por YouTube Face Y redes sociales Bueno, Juan Pablo Comparta su mensaje Del hermano León Si va por WhatsApp No puedo, lo siento La ética Ya hermano Ahí Ah, ya ¿Qué versión de Android tu set tiene, hermano? Ahí está Ya Ahí creo su cuenta, ¿verdad? Para hacer el ejercicio Esa es la que tengo yo en Gmail Ya Es su personal Salgo No, no Está bien hermano Está bien ahí Lo que vamos a hacer es ir a la aplicación Google Drive Por favor, búsquenlo en sus aplicaciones ¿Cuál escojo? De hecho hermano Regrese a su pantalla de aplicaciones Y busque la aplicación Google Drive Arribita Arribita, arribita Ahí está Lo que le pido es que no lo haga por aquí Porque ahorita está en el Chrome, ¿verdad? Está en el explorador Sí Vaya a la aplicación que está instalada en su computadora Esa de ahí, ¿verdad? Ya Google Drive Sí, debe tenerla por ahí En algún sitio Ahí está Ese de ahí Ahí está hermano Ahora Si le hace clic a la I que está ahí arriba A esta I Ahí está Ahí dice agregar otra cuenta Ahí está hermano Y para su clave Debe tener una clave PIN ahí ¿De cuál clave? La de celular hermano Debe tener una clave seguramente Mi celular Ah, la clave de celular Sí hermanito La clave es súper secreta Ya Ahí está Listo hermano Ya Ahí Agregue la cuenta que creó, ¿no? En su computadora La contraseña La contraseña Listo Ahí en la parte de abajo Póngale De cero El número de teléfono Póngale No No Omitir Póngale Es por un tema de seguridad Y después aceptar Hasta abajo Ya Ahora Después de Esto Va a ingresar Al drive De la nueva cuenta Póngale La clave por favor Uy ¿Qué pasó? Mi celular me sacó ¿Cómo? ¿Entro de nuevo? Sí hermano Intenta hacerlo otra vez No sé por qué Se cerró 939 Ah, perdón Voy a entrar por aquí A ver Snack Ya Acepta hermano Listo Nuevamente intenta hermano Agregar la cuenta Bueno, mientras Como ya terminamos el break Bueno, le pido a los demás estudiantes Que por favor Sigamos el ejercicio Si podemos La que usted creó hermanito La Creo que no se agregó bien Vamos a intentarlo una vez más Ya Le decía Por favor Los demás estudiantes Que Tratemos de hacer ejercicio Ah, ya lo agregó Entonces ya está hermano Vaya drive nada más Solo vaya google drive Ahora la aplicación Google drive Y ahora sí En la parte de arriba Hay una I, ¿no? Dele clic en la I Y ahí están Las dos cuentas Besalel Y abajo está Isda La otra que creo Entonces Simplemente Con esa opción hermano Usted puede Ir a una cuenta O otra Solamente haciendo un clic No hay que autenticarse A cada rato Y ahí está Si quiere ver las carpetas Que creo En archivos Puede entrar a ciclo 1 Y ahí están las carpetas Perfecto Ah, ese no sé Por qué me sale A cada rato Perdone Ya Listo Entonces Me voy a salir hermanito Le dejo libre el celular Y vamos a continuar Con los demás Bien estudiantes A ver Mándame un like por favor Si has podido Crear tu cuenta Y asociarlo A tu celular Mándame un like Alguien más Hermano Arturo También Juan Pando Miguel Arturo Hermano Leoncio Ok Hermano César Henry Y Carlos Carlos Enrique Los motiva Si tienen un problema Nos consulten Para poder ayudarles Para poder estar todos En secuencia Lo que viene ahora Va a depender De que tengamos una cuenta Muy bien Vamos a continuar Estudiantes Voy a abrir mi lista De actividades Estamos aquí Vamos con la actividad Número 2 Ya Vamos con compartir Vamos con compartir Este concepto De compartir Es solamente Porque tenemos Ahora nuestros archivos En internet Lo tenemos en la nube Como se dice Entonces de pronto Ahora ¿Saben qué? Vamos a hacer un trabajo grupal El equipo número 3 O el equipo número 4 Por ejemplo Leoncio Wilson Y no sé quién más estuvo Ahí Van a Acá están los grupos Aquí están Ya Perfecto Mira Digamos que yo voy a hacer grupo Con el hermano Leoncio El hermano Wilson ¿Sí? Entonces Yo digo Ay, a mi hermano ¿Saben qué? El día Martes que viene Vamos a exponer El trabajo Vamos a presentar El trabajo ¿Pero cómo hacemos? Mándame el archivo Lo usual es que lo mandes Por Whatsapp ¿Verdad? Y suficiente ¿Pero qué pasa si el archivo Cambia en el tiempo? ¿Qué harías hermano Wilson Si el archivo cambia en el tiempo? Mandas Versión 2 De repente Segundo archivo ¿Verdad? No sé Ya vamos a hacer el ejercicio ¿Sí? Vamos a Informática Y Yo voy a crear Líder hecho Y en lugar de crear una carpeta ¿Sí? Yo voy a crear Un documento De Google Mira En la demostración Vimos presentaciones ¿Sí? Ahora yo voy a crear Esta opción de aquí Documento de Google Creo documento de Google Y lo que No se debe la pantalla Ay, perdóneme Pensé que estaba compartiendo Voy a hacer otra vez No hay problema Pantalla número 2 Cierro esto Y aquí estoy Entonces lo que les decía ¿No? Aquí hago clic derecho En informática Siempre he hecho informática Y en lugar de crear Carpeta nueva En lugar de cargar archivos Yo voy a crear Un documento de Google Ya vimos esta ¿Verdad? Presentación Documento de Google Voy a entrar Documento de Google Y lo que va a abrir Drive Es un documento De Word En línea ¿No? De pronto algunos Ustedes lo han usado Algunos no Pero básicamente Es un procesador De texto Un Word Digamos ¿No? Pero En línea En internet No tengo instalado Ningún software Ni nada por el estilo Todo es en línea Se puede abrir Tanto por la computadora Como por el celular Entonces yo voy a empezar A trabajar Voy a poner aquí Mi trabajo ¿No? Número 1 Voy a poner aquí Integrantes Y le voy a poner aquí El hermano Leoncio Y el hermano Wilson Y me olvide El hermano Juan Pablo ¿Sí? Contenido Voy a poner aquí Mi contenido ¿No? A, B, C A, B, C Y luego mi conclusión ¿Esto? A, B, C Listo Entonces le pongo negrita Funciona como un procesador De texto normal ¿No? Como cualquier Word ¿No? Le pongo negrita Lo centro Lo agrando ¿De acuerdo? Le pongo otro color Como si fuese Cualquier procesador De texto ¿No? Estas herramientas Son muy parecidas A las de Word De verdad que Con un poco de inspección Ustedes van a poder Usarlo Rápidamente O sea La curva de aprendizaje Para ustedes Va a ser bien rápido ¿Por qué? Porque ustedes ya saben Usar un procesador De texto como Word ¿No? Entonces es cuestión De explorar las herramientas Y trabajar Ya Hasta ahí No hay problema ¿No? Le voy a poner Un título de archivo Le voy a poner Trabajo número 1 Trabajo Número 1 ¿Sí? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué hacemos en Word siempre? Presionamos Guardar ¿Verdad? Pero Como trabajas en nube En disco duro No hay botón de guardar ¿Por qué? Porque automáticamente Se está guardando El archivo ¿De acuerdo? Entonces terminé de trabajar ¿Qué hago? Lo cierro Ya está Acá está mi trabajo Número 1 ¿De acuerdo? Salgo Voy a las carpetas Exo Informática Y aquí está Mi trabajo Número 1 Hasta ahí No hay problema ¿Verdad? Hemos subido Un archivo Hemos creado Un archivo De Word En nuestro disco Virtual ¿Sí? Pero ahora ¿Saben qué? Yo quiero Que el hermano Leoncio Lo revise El archivo Porque de repente De repente Lo he hecho mal ¿No? El hermano Leoncio Tiene que revisar El trabajo Antes de presentarlo Por favor ¿Qué es lo que haría? Hermano Leoncio Conocimientos previos A ver Quiero enviarle Yo quiero enviarle a usted Este archivo ¿Qué es lo que tendría que hacer? Compartir el acceso Correcto Es correcto Es correcto ¿Cómo comparto? Hago clic derecho Y pongo compartir Sobre el archivo Fíjese Lo puedo hacer sobre Esto de aquí O también lo podría hacer Sobre la carpeta Está completa Fíjate Yo podría compartir A cualquier nivel A nivel de archivo O a nivel de carpeta ¿De acuerdo? Voy a compartir El archivo solamente Entonces le pongo Compartir Y aparece esta ventana Esta es la ventana Esta es la ventana Para compartir Entonces aquí viene La importancia De que ustedes Hagan creado su cuenta Para poder hacer Esta dinámica Hermano Leoncio Por favor Puede poner en el chat La cuenta que ha creado Hermano Wilson También puede poner en el chat Por favor La cuenta que está usando Para los ejercicios Vamos a compartir Y bueno Para hacerlo más interesante Vamos a hacer Que todos Por favor Envíen en el chat La cuenta Que han compartido ¿Sí? Perdón La cuenta De Gmail De Google Que han creado Por favor Mándenlo al chat Para poder agregarlos A todos A este A este archivo Ahí está Wilson Excelente Yo voy a copiar aquí Esto Fíjate cómo va apareciendo Las cuentas Aquí está Ahora Voy a agregar a alguien más Hermano Leoncio De repente Arturo Díaz Medina ¿Veis? Ahí está Otro más ¿No? Vamos a jugar una más Hermano Leoncio Vamos a poner su cuenta Por ahí Ahí está Juan Pando Juan Pablo Hermano Te mando en foto A ver Lo mandan en foto A ver Con mi cuenta En foto Lo puedes escribir Profa Para no copiarlo todo ¿Cuál es el El tuyo? A ver César Chávez Aquí estás Ah ya Perdón Recién estaba llegando Todas las cuentas Ah y aquí están Ahí están Leitos Ok Ya Entonces fíjense Cómo voy agregando Las cuentas ¿No? Solamente en el compartir Voy colocando el correo Voy pegando Y Bueno La plataforma de Google Ya va reconociendo Las cuentas ¿No? Si tuviera Un logo cargado Va a aparecer su foto Ahí por ejemplo Uno más Vamos a ver Para que salga Mori Miguel 7 Uno más Ya Ahí nomás Ahí está Mori Miguel 7 Listo Ahora Aquí Yo puedo elegir Si la persona Que le voy a compartir El archivo Va a poder Editar el archivo Es decir Va a poder modificar El archivo Conmigo O Si es que va a poder Solamente ser un lector Es decir Va a poder ver Nada más el archivo No va a poder modificar También es un O Si es que va a ser Solamente un comentarista ¿Qué es un comentarista? Es una persona Que puede ver El archivo Y adicionalmente Puede poner marcas Sobre el archivo Con comentarios Vamos a ver ¿Cómo funcionan los comentarios? ¿Puedes descargarlos También grabando? Sí Pero hay que configurar Esta opción Te voy a mostrar Le pongo editor Y aquí donde está La tuerquita arriba Y luego Clic aquí Y aquí yo le digo ¿No? ¿Los editores Pueden cargar Permiso de competencia? Sí ¿Los lectores Pueden ver la opción De descargar Imprimir y copiar? Sí Si yo le quito la opción Ya no pueden descargar Entonces ustedes configuran Qué tantos permisos Van a tener Sus compañeros Digamos Usando estas opciones Yo le voy a poner el check Para que todos puedan descargar Listo ¿Qué más? Le voy a poner un check Aquí abajo Para que Además de que Ya lo compartí Aquí te llega Un correo electrónico Indicándote De que el archivo Se ha compartido contigo Y aquí va a haber un mensaje Compañeros Les comparto El El informe Para el siguiente martes Por favor Revisar Y corregir Corregir Y dejar comentarios Aquí empieza El trabajo en grupo Ahora sí Si revisan sus buzones Van a ver Que les ha llegado Un correo Con este acceso Voy a ¿Cómo entras a tu buzón? Bueno Si vas click Al botón de aplicaciones Aquí arriba ¿No? Además de crear Tu drive También se te ha creado Una cuenta de gmail Con tu cuenta de google ¿De acuerdo? Entonces si tú entras A tu cuenta de gmail Vas a poder ver La notificación Otra forma de acceder Es Yendo A Esta parte Del drive Al lado izquierdo Hay una opción Que dice Compartidos conmigo ¿No? Yo le doy click aquí Y aquí Ustedes van a poder Observar Ese archivo Ordenme ¿Quién puede ver El archivo? A ver Vamos a Ya lo vea Mándame un like Por favor Si puedes ver El archivo Ahí está Miguel Arturo Excelente Hermano Leoncio Hermano Juan Pando También ¿Cómo lo puedo ver? Disculpe Sí hermano Es en esta opción En esta opción De la izquierda Del drive Que dice Compartido conmigo La otra opción Es que vayan a su correo ¿Sí? Y en el correo Van a ver el link De acceso ¿Qué manager he visto ya? Excelente Excelente Voy a ir otra vez A mi unidad Loguno Vamos a informática Y aquí está Nuestro archivo Que hemos creado Este de aquí ¿No? Ya Me olvidé de uno más Ustedes dirán Me olvidé de uno más Me olvidé de quién Me olvidé del hermano Juan Pablo Voy a agregarlo también Entonces voy a compartir Otra vez Y mira Cuando voy a compartir Ya puedo ver aquí Todos los miembros del grupo ¿No? A todas las personas Que le he compartido El archivo Y adicionalmente Puedo ver Qué tipo de permiso tiene Entonces yo digo Ahora Sí hermano Dígame Sí Lo que pasa es que Este Mi wifi Ha estado Estaba Estaba Internet muy lento Y me he tenido Y me he tenido que Desconectar un momento Para conectar Este Internet de mi celular No Ya Habría estado Ausente unos Cinco minutos Sí hermano Hay una parte Que ¿En qué parte se quedó? Eh Cuando Cuando usted hizo La carpeta El La El El Word No El Word De Google Ya Y Iba a compartir Ahí me quedé Pero no 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 Justo vamos a compartir ahora Para compartir Ya hace clic derecho Por el archivo Y va a la opción Que dice Compartir ¿No? Ok Eh Drive Le va a habilitar Esta ventana Donde está En la parte superior La opción Para poder Compartir Eh O agregar Digamos Personas Al grupo ¿No? Entonces Yo ya hice Ese ejercicio Antes Y por eso Aparece una lista Aquí Voy a agregar Uno más Hermano Lo voy a agregar De usted ¿Me envió su correo? Sí ¿Cuál ¿Ahorita? Sí Es que ahí Podemos compartir También libros Hermano ¿No? Una biblioteca Puede compartir Una carpeta Completa Si gusta Yo tengo Por ejemplo En la iglesia Una carpeta Con Eh Videos Que pasamos En los cultos ¿No? Entonces Con nuestro equipo De trabajo Creamos una carpeta Pusimos Los videos Dentro Y con el equipo De anfitriones De la iglesia Compartimos Los videos Los centralizamos Mejor de hecho ¿No? Se puede compartir Lo compartido También ¿No? Sí hermano Eh De hecho Cuando usted Comparte un archivo Usted puede Indicar Si quiere Que Ellos también Puedan compartir Otra vez ¿No? Con esta opción De arriba Ahí envíe mi correo Este Juan Hermanito ¿Me entra? Ah Ya 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 Entonces usted indica Si es que quieren Que ellos Recompartan Digamos Pero todo Si se actualiza En la matriz Se actualiza Todo Sí hermano Es un único archivo Que está compartido Con todos Entonces ahí Ya nos olvidamos De la clásica ¿No? Tienes el archivo Archivo 1 Archivo final Archivo final Final Archivo final Finalito Etcétera ¿No? El mar de versiones Un clásico Problema que había ¿Puedo estar En el driver En una cuenta Y en el gmail En otra cuenta? No Sí hermano Fíjese Yo estoy aquí Conectado Con mi cuenta De este Juan Pazet ¿No? Y voy a ir A gmail Con mi otra cuenta Ahí estoy cargando gmail Y bueno La ventaja De gmail Es que tú Puedes tener cuentas En paralelo ¿No? Y así como En el celular Cambió de una cuenta Y otra con drive También lo puedes hacer Con las otras aplicaciones De la misma forma Fíjese Aquí estoy Con mi cuenta personal Fíjese Y aquí estoy Con drive Con la cuenta Juan Paz ¿No? Dicen paralelo En el mismo navegador En la misma computadora ¿No? Entonces Pelea ahí En las dos cuentas No 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 La verdad Que tiene bien Trabajado Google Esa parte De trabajar Con cuentas paralelas ¿Ah? Así que no se preocupen Que se va a cruzar Que se va a perder No Está bien estable La herramienta Hasta ahora No tenía ningún problema Ya Hermano Este Carlos Enrique Ya Así es la cosa ¿No? Compartir Aparece la ventana Y aquí lo voy a agregar A usted Aquí arriba Solamente copio su cuenta Y aparece aquí arriba Entonces yo le digo Permiso Usted va a ser editor Por favor Ingresar Esta parte de abajo Sirve porque yo le puse El check De enviar la notificación Comparto Y a la vez Envío un correo A esta cuenta De aquí ¿De acuerdo? Le pongo enviar Y si usted checa Su buzón de correo Va a ver un enlace De acceso O Le mantiene en cuenta Juan Pablo Hermano Ahora lo agrego O hermano También puede ir A su cuenta de Drive Y va A la parte de la izquierda Que dice Compartidos conmigo Y ahí va a poder ver Ahora Juan Pablo Enrique Lo motivo A que ingrese Y pruebe Mientras voy a agregar A hermano César A César Chávez Ahí está Entonces lo voy a agregar A hermano aquí Ciclo número Uno Informática Ya Ahora vamos a ver Algo adicional ¿Sí? Hay una tercera forma De compartir archivo Que para mí Es la más práctica Realmente Bueno Juan ¿No le tengo que entrar Para ver el correo? A Gmail Hermano A su correo de Gmail O si no A la cuenta que me dio A la cuenta que me dio Sí Estoy Entrando a la cuenta Que estoy Pero no veo Ni una bandeja De entrada Aquí donde dice Enrique García Tamani A esta cuenta ¿Está en ese Gmail? Sí, sí Estoy aquí ¿Y llegó el enlace? Debe estar ahí A ver Voy a probar Lo voy a compartir Conmigo mismo Compartir Y lo voy a compartir Conmigo mismo Juan Pablo En el correo En el correo personal ¿No? En el correo personal Ahí estoy yo Lo voy a enviar Aquí Aquí Listo ¿Qué es lo que debe ver Hermano usted? Usted debe ver Lo siguiente Cuando voy al puzón Voy a actualizar ¿Puede retroceder hermano? Para ver Cómo entraba el puzón Ah ya Si está aquí Voy aquí Dice El nombre de su La inicial de su cuenta Ah Aquí Aquí donde está Perdón Aquí no están los puntos Y aquí está Gmail Ah Ya Ya En el Word Yo quiero ponerlo A la nueva cuenta Pero me jala La segunda cuenta Ah ya Pero O sea Va a salir Con la cuenta Que le compartí ¿No? Yo lo compartí A usted Con No Yo he creado Un archivo Word Y quiero compartirlo A la nube Y no me permite Solamente a la cuenta Antigua Ah ya Ahora lo vemos Hermano Ahora lo vemos Voy a mostrarles Ahora La tercera forma Para cerrar la parte De compartir Quiero cerrar esa parte Con ustedes El enlace Todavía no me llega Vamos a esperar un toque Ya Acá Ya ¿Cuál es la tercera forma De compartir archivos? ¿No? La primera es por el correo Que todavía no llega Hay que esperar un rato más Hermano La segunda Es Yendo aquí Donde dice Compartidos conmigo ¿No? Y la tercera forma Como le digo Que es la que más Me gusta a mí Es esta Compartir Ciclo Uno Informática Esta Fíjate Una vez que yo ya Compartí Por aquí O sea Ya di permisos A estas personas Para que ingresen En lugar de enviarle Un correo electrónico Yo lo que usualmente Hago es esto Le hago clic derecho aquí Y pongo Obtener vínculo Cuando le hago clic aquí Lo que va a hacer el sistema Es Generar Un enlace Un link Para copiarlo Y enviarlo A mi grupo de WhatsApp A mi grupo de trabajo Aquí Ahí está Entonces Si tú ya estás En este grupo de trabajo Que yo he creado ¿No? Si tú ya estás Aquí Entre este Equipazo El equipo de informática avanzada Y tú tienes el enlace Tú ya puedes ingresar Entonces Personalmente Me parece a mí Esto la más Útil La más sencilla ¿No? Porque yo le envío El grupo de WhatsApp Y todos ingresan Ya nadie tiene que entrar Al drive Ni nada ¿No? Directamente ¿Pero ahí ingresa Todo al mundo Hermano? No hermanito Está restringido Porque cuando yo Compartí Aquí Aquí Este Yo puse Esta lista De personas ¿No? Entonces El vínculo Fíjese lo que va a aparecer Aquí En la parte de abajo Me dice el permiso Fíjate Dice Restringido Solo las personas Que agregas Que agregues Pueden acceder Con este vínculo Es decir Esta persona De aquí arriba Ah ya Pero se puede hacer Que Personas Que tal vez No No conoces También Se pueden agregar Sí hermano De pronto Eso yo lo vi Por ejemplo Algunas personas El persona Con el enlace Por ejemplo Usted quiere compartir Recursos con sus jóvenes Le diga Oye ¿Sabe quién? Le voy a compartir Un libro Por favor Entre en este enlace ¿No? Lo que tiene que ser Lo siguiente ¿No? Esta opción Que dice restringido Usted lo puede cambiar Y lo cambia De restringido A la segunda opción Que dice Cualquier persona Que tenga el vínculo Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí abajo? Cualquier usuario De internet Que tenga el vínculo Puede Ver los elementos Le hago permiso Para que vea También le puede Abrir más permiso ¿No? No solamente Quiero que vea Quiero que modifique El archivo Esto es peligroso ¿No? Porque ya es público ¿Dónde es? Esta opción De aquí En restringido No sale ¿No? Sí En restringido Está restringido ¿No? Allá Solamente las personas Y los permisos Están aquí arriba ¿No? Aquí arriba Hace clic Donde dice más Y se despliega La lista Y aquí controla Por aquí ¿No? El acceso De pronto yo digo A ver Vamos a hacer dos equipos ¿Ya? Un equipo de modificadores Y otro grupo De comentadores Ok Editor Editor A ver Aquí ¿Quién va a ser el elegido? El elegido va a ser El hermano Henry Va a ser editor El hermano Wilson Va a ser editor Editor Y el hermano León va a ser Y todos los más comentaristas O solamente lectores A ver Lectores 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 También lector También lector Wilson va a ser editor Miguel va a ser lector Él va a ser editor Y él va a ser lector Ya está Ya lo personalicé Listo Ahora Todos ingresen al archivo Por favor Vamos a ver el efecto Mira Voy a entrar al archivo Todos ingresen al archivo Que más compartido Como ya le envié en el whatsapp Puedes ingresarles de tu celular O de tu computadora Ahora ¿Cuál es el detalle? Fíjate aquí arriba Mira Aquí arriba Han aparecido Unos circulitos Con nombres Mira Este de aquí César Genaro Que ya se conectó Este señor de aquí Es Juan Pando Este señor Aquí es el hermano Leo Este señor de aquí Es el hermano Henry Y aquí ¿Y este de aquí ¿Quién es? Aquí es el que está escribiendo Ahí está Hola a todos Bueno ya descubrí en el chat Este es el grupo avanzado Entonces digamos que tenemos Una reunión grupal ¿No? Señores Tenemos que terminar el trabajo Y nos queda poco tiempo ¿Qué hacemos? Ya bueno Nos reunimos A las 10 de la noche Por Google Drive Y por WhatsApp ¿Qué sé yo? Y empezamos a trabajar Ya señor Entonces yo le digo Por favor Por favor equipo Equipo Vamos a poner aquí Equipo Completar sus nombres En la lista Ahí avísame La lista Ahí está Vamos a hacer las 10 ya Por favor Completar Sus nombres En la lista Mientras yo voy Armando la conclusión Entonces apúrense muchachos Empiecen a escribir Sus nombres En la lista La conclusión Entonces ¿Qué estamos empezando a hacer? Estamos empezando a trabajar En paralelo Fíjense La conclusión De este trabajo Es E Autosupensivo Ahí viene la magia ¿No? Extraordinario Ya Entonces De pronto Vamos a hacerlo en partes Ya La conclusión Voy a poner en la página Número 2 Ya está bien Ustedes trabajan en la página Número 1 Voy bajando Entonces fíjense que Yo no estoy Yo estoy en la página 2 Pero ustedes están En la página 1 O sea Estamos trabajando De forma independiente ¿No? En el mismo archivo Pero sobre el mismo archivo ¿De acuerdo? Y podemos seguir trabajando Por aquí Ahora Los demás Están viendo Nada más No pueden modificar ¿Verdad? Vamos a darles permisos Ahí está Vamos a darles permisos A los demás Lector Arturo Díaz También editor 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 Por favor Los demás También coloquen Sus nombres En el trabajo ¿Sí? A ver a mí Pónganme lector Tomás También Enrique Ahora Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Editor Tompando Editor Leito Va a ser Lector Ahora Le quito los permisos Miguel More Editor Wilson Editor Lector También Ya está Guardar Permisos Ya Ya le quité Los permisos Hermano Juan Dígame hermano Este No me llegue El correo A mí Hermano A mí tampoco Le cuento Que tampoco Me llega A mí A veces Se demora Ese enlace Ese enlace A veces se demora Pero si no ingresa Por el enlace Que le den Whatsapp Hermanito Por el enlace Ya no Ya no puedo Tienes razón Ya le quité Permisos Porque ya no Hermano sabe que Ella no está en el grupo Lo siento Eso no puede ver No va a ser Entonces Ya todos están Escribiendo Sus nombres Y todo eso Y se puede ir Comentando Ahora Vamos a agregar A los demás Los demás Por favor Por favor Un momento Hermano Le voy a dar permisos Lo que yo no puedo Escribir adentro Sí Le voy a dar permisos Ahora Hermano Pensé que estaban Voy a borrarles A todo su trabajo No puedo Ya Eso también Se puede Pero ahora vamos a ver Cómo evitar que pase eso Ahí cerramos La casa A ver dónde está El hermano César No César Sí puede Pero tiene que ingresar Con esta cuenta Con Chávez Genaro César Claro Pero si está Como editor De verdad Sí debería poder Yo puedo Tampoco Bueno Henry Vamos a probar Bueno Henry Henry Editor Sí está como editor Hermano No puedo Sí Puede recargar La pantalla Si no Como dice Ahí está Puede recargar La pantalla Por favor Recargue la pantalla Refresque la pantalla Voy a actualizar Sí Presiono actualizar Este lo pone arriba Acá Ya Vamos a ver Los comentarios Ya digamos Que el trabajo Está terminado Ya terminamos El trabajo Entonces nombramos A uno del equipo El comentarista Hermano Wilson Por favor Agregue comentarios Hay una parte Que esté mal Hermano Wilson Podría hacer esto Él dice ¿Sabe qué? La parte de la conclusión No pasa nada Está malísimo Entonces para no Malobrar el trabajo A veces que hacemos ¿No? Aquí pongo Está mal Lo ponemos así Lo subrayamos Lo ponemos en amarillo ¿No? Pero estamos ensuciando El trabajo ¿No? ¿Qué te da Google? ¿Qué te da Perdón Esta aplicación ¿No? Que tú puedas agregar Comentarios Aquí mira Insertar Comentarios Aquí está Entonces ¿Qué es lo que pasa? Hay un Hay un noticiero fuerte ¿Podrías ponerme Ya está? Ya está Ya está Listo Ya lo detecté Lo detecté Ya Eh Voy a quitar este chat Ahí está Fíjate Yo puse insertar comentario Y aquí a la derecha Apareció esta burbujita Mira Por favor Corregir El O la conclusión Corregir la Conclusión Perdón Yo pongo Comentar Ya está Entonces fíjate Ahora apareció Un comentario Que dice Corregir ¿Cuándo? A las 9.23 De hoy Entonces Cuando ustedes Ingresen al trabajo Ustedes van a poder ver Todos los comentarios Que se han puesto En el archivo De tal forma Que luego yo puedo Entrar y ver Los comentarios Ah ya Hermano Juan Me ha dicho que cambie Lo voy a cambiar ¿No? Hermano Wilson ¿Usted puede cambiar La conclusión por favor? ¿Puede poner una mejor Conclusión al trabajo? Porque el hermano Juan Pablo Encontró una Tiene un comentario ¿No? Tiene un comentario Y cuando termine Le tiene que hacer Check a esta Esta palomita De aquí Indicando que el comentario Fue resuelto Esa forma de trabajo Estudiantes La verdad es bien Bien cómoda Cuando trabajan en equipo ¿No? Porque se pueden dejar Marcas sobre el trabajo ¿Qué harían en un ¿Qué harían en un papel? ¿No? A veces lo imprimes Y en el papel Vas con un lapicero Resaltando Imponiendo Observaciones ¿Verdad? Y luego de pronto Haces otro documento Versión final Con los comentarios Corregidos Bueno, esto se ha representado Con esto Bien, hermano Wilson Si ya terminó Dele solamente Al comentario Esta palomita Marcando que ya terminó Aquí No puedo hacer Ningún comentario Perdón, hermano No puedo hacer Ningún comentario No, sí puede Está como Pero tiene permisos Refresque, hermano Refresque Va a refrescar Gracias por la refrescada Bien Ahora Hermano Estamos esperando Que haga su checa Hermano Haga su checa ¿Y sabe qué va a hacer? Va a borrar la conclusión ¿Ya? Borre la conclusión No me gustó nada Y lo va a borrar Yo lo voy a poner aquí Más grande Lo voy a agrandar La conclusión Hermano Usted tiene que borrar La conclusión Por favor Esto va a pasar Ya Cuando trabajan en grupo ¿Qué le va a pasar? De pronto viene un saboteador ¿No? Y te borra la conclusión Y te malogró el trabajo ¿Qué harías en ese momento? Si ya perdiste el trabajo No tengo una copia De hecho Modificó la matriz Ni siquiera modificó Una de las copias Que tenía ¿No? Cuando trabajas con copias Tienes la ventaja De que tomas tu copia anterior Y ya está ¿No? Pero aquí Como se dan cuenta Hay un solo archivo Todo el tiempo Mano Wilson Arriba Puse el comentario A ver Ahí está Mira Hermano Enrique Invito a un poquito de abraza Yo le digo Hermano Ok Fíjense Le voy a poner un check aquí Listo Ok Ya resolví el comentario Y se desapareció ¿No? ¿Puedo ver los comentarios por aquí? Herramientas ¿El comentario lo ve solamente El administrador? No, no Todo el equipo lo ve en los comentarios No lo veo No me lo ve en los comentarios Hermano Ya Puede presionar aquí arriba Donde están las Las caritas A la derecha hay un botón Que parece una nube Presiona aquí por favor Comentarios Chak Chak me sale Siete lectores Compartir Solicitar permiso para editar Si sale De repente por lo que no tengo permiso Si pero que extraño hermano Yo le había dado permiso Voy a darle permiso otra vez Pero con que cuenta está hermanito Está con la cuenta que Que creamos L S Claro Ah perdón hermano Usted estaba como lector pues Le quité el permiso Vamos otra vez Ahí solicité el permiso Ya Ya hermanito Fíjese que Fíjese que aquí Ahora toma sentido este permiso ¿Verdad? Comentarista ¿No? Este comentarista puede Comentar también Va a ser comentarista hermano Pero no puedo ver el comentario anterior ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí refresca hermanito Ya debe parecer Ya le di permiso de comentar Ya Vamos al último Vamos ahora al último ejercicio Digamos que Digamos que el hermano Wilson vino Se achoró Y borró la conclusión Y cerramos Plum ¿Qué hacemos ahora? Yo voy el día del trabajo Voy a imprimirlo Porque tengo que presentar el trabajo ¿No? Entonces entro al trabajo Que bacán Están los personajes Todo Y veo la conclusión Que está en blanco ¿Y ahora qué hacemos? Ya lo borró Para eso existe Una funcionalidad Que es muy potente Cuando trabajan con Archivos de nube ¿No? Recuerden que no hay un botón de guardar Pero lo que te da la nube es esto Mira Y yo cierro esto de aquí Voy a cerrar desde aquí Clic derecho Ya vimos Este Compartir Vínculo Etcétera ¿No? Esta opción Mira Ver detalles Tú ves detalles Y aquí Está la actividad Fíjate La actividad Mira Aquí está todo lo que han hecho ustedes De tal forma que yo puedo regresar A las versiones Anteriores Por ejemplo Yo quiero ver la versión Que estábamos a la 21 y 28 Voy a entrar aquí Voy a ir a la versión anterior Antes que hicieran el cambio ¿Vo a hacer un control Z? En realidad no hermano Es otro archivo Es un archivo Digamos que es la versión anterior Un control Z no retrocede de versión ¿No? Pero existen los archivos Bueno aquí todavía no está Voy a salir Por acá Otra forma Es desde acá Yo entro al trabajo Y aquí arriba Donde dice archivo Está el historial de versiones Acá está Historial de versiones Le hago clic Pongo ver historial de versiones Y fíjate Mira Aquí están todas las versiones que se han generado A medida que ibas modificando Esta es la versión actual Y esta es la versión anterior Mira Aquí están todas las modificaciones que han hecho Una a una Está la hora ¿No? Yo quiero regresar a la versión de las 9 y 22 Esa tenía conclusión Le hago clic aquí Y aquí está la versión inicial Voy a la versión inicial A ver cómo era el inicio Lo voy a estar al final Y el archivo al inicio estaba así Está bien blanco ¿No? Luego lo modifiqué Tenía este contenido Fíjate Luego lo modifiqué César General lo modificó Y apareció Hola Y así ¿No? Fíjense cómo ¿Con archivos temporales ahí? O sea Son copias internas Son copias internas Cada una de estas Puede descargarla Imprimirla Bajarla O retornarla Si gusta Entonces de pronto ya Ya encontré la versión que quería Esta ¿No? Aquí está la conclusión Sí, aquí está la conclusión Entonces ¿Qué hago? Restablecer esta versión Quiero regresar a este punto Es como el control Z Como usted dice ¿No? Pero la diferencia es que tengo Varios control Z Son como fotos que se iban tomando Del archivo ¿No? Entonces ahí no importa Que hay un saboteador No importa que uno por error Borre una parte del documento Yo siempre tengo la posibilidad De regresar Por lo tanto Usar esta aplicación es segura ¿No? En cuanto a versiones Voy a regresar ¿No? Restablecer esta versión ¿Quieres restablecer? Sí Restablecer Y ya está Ya tengo mi conclusión Entonces cierro Este es el trabajo Lo voy a imprimir Por aquí Aquí cargue Y mi primo Vamos Vamos Ya está Ya tengo el PDF Final Entonces De esta forma Hemos podido Crear un archivo Crear un equipo De trabajo Trabajar en paralelo Trabajar en paralelo Gestionar las versiones Para que no se nos pierda nada Y finalmente Imprimir el trabajo Pero ahora Con este tema De hablas virtuales Ya no se imprimen los trabajos ¿Qué harías? Si lo envías Al profesor En este caso ¿No? Yo no quiero compartirlo Con el profesor Quiero solamente Enviar una copia Clic derecho Y le pongo aquí Bueno aquí hay varias opciones Vamos a hacerlo Bueno ustedes ya saben compartir ¿No? De pronto le puedes compartir aquí Lo pones al profesor ¿No? Y le pones lector Es una forma Como esto ya está En tu cuenta Yo voy a ir a mi cuenta De Gmail ¿No? El profesor te dice No quiero una copia por correo Ah ok Entonces voy a mi Gmail Y al profesor Le envío El trabajo final Ya acá está Este es el Gmail De la página que he creado ¿No? Ah mira Acá tengo solicitudes de acceso ¿Quién me pidió permisos Para mi editar? Wilson y Leon ¿No? Ahí está Ya Entonces Redacto un correo Se lo voy a mandar al profesor Asunto Trabajo final Y aquí abajo Fíjense Normalmente ustedes Adjuntan archivos ¿Verdad? Ya pero no vamos a hacer eso Ahora vamos a usar Este botoncito de aquí Este es el icono de Drive Fíjate Insertar archivos con Drive Ahora clic aquí Y el sistema va a mi disco Mira Este es mi disco Como está amarrado a mi cuenta de Gmail O mi cuenta de Google Perdón Drive está disponible en todas mis aplicaciones Entonces Voy al ciclo 1 Está ordenadito Mira Informática El trabajo número 1 Le digo Insertar Déjame que lo pueda picar Acá está Insertar Hermano Juan Pablo Hermano dígame Y por ejemplo Del Drive Este Si lo quiero enviar A un Al Whatsapp A un compañero Ah ya A ver Hermano León Dígame ¿Cómo podríamos enviar el archivo A un Whatsapp De un compañero? Este archivo El trabajo 1 El archivo 1 Si Quiero enviar el Whatsapp De hermano Carlos Enrique Eh Copiar el enlace Ajá Ahí está Ahí está Ahí hay Ahí hay Copiar el enlace Correcto Hay varias formas Esa es una forma bien cómoda Copiar el vínculo Copiar el vínculo Listo Y si lo envío por Whatsapp Al grupo Ahí está De acuerdo Ahora Lo mismo que hemos hecho Se puede hacer desde el celular Como le decía A ver Vamos a probar con el celular Bueno Como nos queda solo Media hora Vamos a ir avanzando Ya El celular Creo que ya Ustedes pueden probarlo ¿Sí? Es lo mismo Entra a tu celular Y vas a poder probarlo ahí A ver Ya hemos visto Archivos Ya Una más A ver Vamos a hacer otra cosa Digamos que Yo Sí El profesor Les quiero compartir Algunos archivos A ustedes Que voy a agregar Durante todas las clases ¿No? Entonces Yo voy a ir a A mi unidad Y aquí Yo tengo una carpeta Que se llama Compartido Fíjate Yo creo una carpeta Que se llama Compartido ¿Por qué? Porque en esta carpeta Yo voy a subir Varios archivos Mi carpeta De ejemplo Yo profesor Voy a subir Los recursos De la clase Entonces Por aquí Tengo mi carpeta C Ya Y por ejemplo Voy a subir Bueno Las imágenes ¿No? Esta Voy a subir Un PPT Voy a subir Una imagen Logo De la denominación Una prédica ¿Qué sé yo? Los recursos De la clase ¿Ya? Ustedes Como pastores Podrían Agregar sus prédicas Por ejemplo ¿No? Aquí Y fíjate Que estoy haciendo Ya no estoy presionando Clic derecho Cargar archivos Estoy abriendo Mi navegador Aquí Estoy seleccionando Varios archivos Y como si fuera Otra carpeta Más de Windows Lo estoy arrastrando Hasta aquí Y fíjate Como ya aparece Aquí la lista ¿No? La cola De subida Y dependiendo De tu velocidad Los archivos Van a subir Y ya están Ya subí Los archivos Ahora Yo quiero Compartir Estos recursos Con la clase Con ustedes Entonces Yo puedo Compartir Sobre la carpeta Ya no sobre Un archivo Compartir Y otra vez Pongo el equipo ¿No? Y se puede Crear un grupo Sí hermano He estado Probando Varios contactos Sí He estado Probando Cómo hacerlo Y no encontré Una forma Fácil Hay una forma Bien larga Pero voy a Seguir investigando Hermano De hecho Aquí Yo puedo Crear un grupo Se puede Crear con grupos Aquí arriba Dice Compartir Chivas Con personas Y grupos Google Tiene una herramienta Que se llama Google Groups Es un poco pesado La verdad Voy a investigar De una forma Más fácil De hacer Pero sí Bueno Deberían Poder hacerlo Con un clic ¿No? Mira cómo Estoy sacando Mi lista Para poder agregar Uno a uno Ya Wilson Está por aquí Sí Voy agregando Agregando Clic 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 Y ya está Esto ayudaría Bastante Por ejemplo Si yo estoy Fuera Hago un Video De prédica Y lo quieren Lo proyectar Perdón En la iglesia Simplemente subo Comparto Con la persona Encargada Y se acabó Es una forma Hermano De hacerlo Es una forma Pero si son Archivos muy pesados Yo recomiendo Otra aplicación Pero también Se puede hacer Con esto Vamos a ponerlo ahí Ya En la clase De evitar El video Vamos a decir No da tiempo Ya Entonces fíjense Ahora les he compartido Una carpeta Ya en un archivo Entonces Ustedes van ahora Su carpeta De drive Compartidos Van a poder ver Que tienen Una carpeta Completa ¿Sí? Voy a ir a mi drive Voy a ir a mi drive Pero ahí sale Suelta Aquí los archivos Sí Suelta Arrastra Todos los archivos ¿Todo eso? Sí hermanito Los que usted Quiera compartir ¿No? Vamos a ver Los archivos Que compartimos Ustedes deberían Ver esto ¿Ya pueden ver La carpeta? Sí Ahí está Mira Compartido ¿Quién lo compartió? Juan Pase Lo compartió El 2140 ¿No? Ahí está Y aquí están Y aquí están Todos los archivos Que compartimos Entonces como ven La aplicación Es versátil ¿No? Yo puedo Compartir archivos O puedo compartir Carpetas Y después Yo puedo Enviar el enlace De la carpeta Ya no solamente Un archivo ¿No? Entonces De la carpeta Compartido Estamos aquí Género enlace No mando al grupo Digo Señores Aquí está El material Del curso Por ejemplo ¿No? Ya Ahora Hermano León Se dijo Yo puedo Compartir Prédicas Sí puede Hermanito De hecho Yo le muestro Una historia De la vida real El drive De la iglesia Gracias a Dios Ahí está Este es el drive De la iglesia Gracias a Dios Tiene una carpeta Que se llama Servicios Está compartido Con el equipo Y dentro de servicios Tenemos grabaciones De nuestras 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 Deberon Prefitoriano Está por carpetitas Y aquí hay una clase ¿No? Que son Prefitorios Y ancianos Este es un video Cuando subes Videos Al drive Drive Automáticamente Lo carga En una aplicación Como YouTube Entonces Yo desde aquí Yo puedo verlo Si yo le comparto El link Usted va a ver Un video Entonces La aplicación Como ven Es bien versátil ¿No? Cargas PDF Cargas documentos Cargas videos Cargas MP3 Y ahí depende Ya ustedes Capítulo 1 A estas dos cartas De Timoteo ¿Ya? A las cartas De Timoteo Listo Ahí está ¿Qué más tenemos En la carpeta De iglesia Por ejemplo Tenemos Videos Por ejemplo De música ¿No? Que usamos En los servicios Aquí está Canciones Y esta carpeta Lo hemos compartido Con el equipo De trabajo ¿No? Esta carpeta Está compartida Con el equipo De trabajo De la iglesia Déjenme ingresar Aquí está Canciones Vamos a ver El equipo ¿No? Compartir Y aquí está El equipo De trabajo ¿No? Son los hermanos Que apoyan Son lectores Editores Están restringidos Para ello Nada más Entonces Ya depende De ustedes Cómo lo usen Para organizarse ¿No? Ya Ahora Videos grandes Hermanos Fíjense En la parte De la izquierda Donde dice Almacenamiento Ustedes van Ustedes van A poder ver Cuánto De su disco Virtual Están usando Aquí hemos creado Usado solamente 4 megas Mira En toda esta noche Es poquísimo ¿No? Porque estamos Subiendo puros Trabajos De texto Y powerpoint ¿No? Pero con el tiempo Que va a pasar Estudiantes Va a pasar esto Fíjate Acá tengo ya 7 gigas Usados Y son unos meses ¿Ah? Con el tiempo Que va a pasar Con el tiempo Que va a pasar Esto Ya tengo casi 15 gigas Usados Ya no me da Ya no me da espacio Por eso Cuando yo creé La cuenta Para la iglesia Me creé Una cuenta Paralela No uso Mi cuenta Personal Tengo una cuenta Para la iglesia Una cuenta Para el grupo De jóvenes Una cuenta Para la ría Regional Una cuenta Para la clase Otra cuenta Para la DEM Etcétera Y tengo otra cuenta Del trabajo También tengo Una ¿No le puede Algar Que se pague Es ilimitado? Si usted paga Ya va a poder Tener más espacio ¿No? Por ejemplo Digamos que ya Tiene 15 Quiere más Comprar almacenamiento Bueno Nada es gratis En la vida Como que Google Te enamora ¿No? Con las aplicaciones Gratis y todo eso Pero cuando quieres Usarlo Más Pero con 15 Me basta Y yo creo Cuenta 01 02 03 Ahí está Solo la salvación Es gratis La salvación No es gratis Hermano Entonces 100 gigas Le cuesta 6 soles Mensuales Que tampoco Es mucho 64 soles Al año Pero Igual Hasta no Lo ha necesitado Con sinceridad Y esto es Una barbaridad Dos teras Imagínense Con 30 soles Al mes Yo creo Que eso Puede servir Para instituciones Sí pues Si yo lo he usado Masivamente Ya ¿Qué más Le decía Archivos grandes Hermanos Si usted quiere Transferir archivos Grandes Yo le recomiendo Que usted Esta aplicación Esta de aquí We transfer Esta aplicación Le permite Compartir archivos Muy grandes Y no consumen Espacio En la nube Pero lo malo Que dura poco De ahí se borra 15 días Pero me sirve Para transferir Archivos temporales Nada más Sí Si he transferido Al profesor de música El año pasado Lo transferimos Ahí está Porque son archivos Más grandes Pero esto Lo he podido utilizar ¿No? Ahora si quiere ver videos Y que queden para siempre De pronto Puedo irse a YouTube Y lo subo a YouTube Y lo comparten Bien Vamos a ir cerrando Ya La noche Se están un poco Cansados Ya Ya vimos Crear cuentas Ya vimos Usar Drive Ya vimos Cómo compartir ¿Verdad? Vimos cómo editar En línea Google tiene Más aplicaciones Son todas Las que están aquí ¿Cuáles hemos visto Hasta ahora? Hemos visto La cuenta Hemos visto Gmail Y YouTube Ya la conocen ¿Verdad? Hemos visto Drive Ahora La Play La Play Store Ajá La Play Store Hemos visto Documentos ¿No? En Word se llama Documentos Perdón En Google se llama Documentos ¿No se llama Word? Esta es hoja de cálculos Este Juan Pablo ¿Sí hermano? Sí Mira He querido abrir el documento Que hemos realizado Desde mi celular Sí hermano Y me salió Que tengo que descargar Documentos Google Ah sí Es cierto Porque es otra aplicación O sea Drive Es una aplicación Y Documentos Es otra aplicación Cuando vayan al celular Cada aplicación Cada una de estas Aplicaciones Que están aquí Tiene que instalarse En su celular Para que pueda trabajar Creo que La hoja de cálculo Y la presentación Es lo mismo Que Word ¿Verdad? Ya Hemos visto esto ¿Verdad? Vamos a ver presentaciones Fíjense Al inicio Al inicio Les mostré Una presentación ¿Verdad? La presentación Era esta Les muestro Así como Se pueden crear Documentos También se pueden crear Presentaciones Fíjense Vamos a hacer Clic derecho Clic derecho Presentaciones En Google Y se va a crear Este archivo Y cuando ingrese A esta aplicación Las herramientas Van a ser Muy similares A un PowerPoint Muy similares A un PowerPoint Entonces Desde ahí Usted va a poder Editar el PowerPoint Y presentarlo Así como vimos En la demostración Del inicio ¿No? Entonces Por motivos de tiempo No vamos a poder ver Todas las aplicaciones Pero Yo lo que les recomiendo Es que Ahora en casa En la semana Puedan entrar A este botoncito ¿No? Y ir probando Las aplicaciones Que están aquí ¿No? Ahora Hay una aplicación Que no es común ¿Sí? Pero es bien útil ¿Ya? Esta es la parte De presentaciones Hermano Fíjense Cómo se carga la pantalla Y es como un PowerPoint ¿Ah? En la parte del medio Aparece La ventana Donde se edita La diapositiva Y en el lado izquierdo Aparecen Todas las diapositivas Para que usted Puede editarlo ¿No? Y que en el botón De iniciar la presentación Bueno, inicia la presentación Eso también tiene Hermano Historial de cambios Y también se puede compartir ¿De acuerdo hermanito? Igualito La herramienta Ok Yo les quiero mostrar Aprovechar estos métodos Que quedan Para mostrar la última herramienta Que no es muy común Pero sirve mucho Para trabajar En equipos de trabajo Remotos Ya Si vamos a ver Aquí da cuenta Busca esta aplicación Que se llama Jamboard Esta de aquí ¿Sí? Este documento Esto es como Word Esto es como Excel Esto es como PowerPoint Pero busca Jamboard Jamboard Es una aplicación Para hacer pizarras Ustedes han visto Que en Zoom Tuvimos una pizarra ¿Verdad? Donde hicimos Un plan de trabajo ¿Recuerdan? Organizamos un evento Hicimos lluvia Y todo esto Ya De la misma forma Con Jamboard Yo puedo crear una pizarra ¿No? Voy a poner aquí Vamos a ver Hasta que cargue Está un poco lentito Está un poco lentito Un segundito Voy a cerrar Voy a cerrar los demás ¿Ya? Ya se puso chanchito Mi computadora Tengo tantas aplicaciones abiertas Que se puso pesado Y ahora sí Ya En la parte de abajo Hay un botón que dice Más Fíjate Aquí abajo Voy a agrandar un poquito Para que lo veas Aquí abajo Este botón de Más Yo clico aquí Ahí está Y me aparece Esta ventana Este es Jamboard ¿Qué Jamboard? Jamboard es una pizarra virtual Entonces en esta pizarra Puedes hacer No sé Tu trabajo en grupo De repente Tu coordinación ¿No? Entonces yo pongo un título Le pongo reunión de coordinación ¿No? De coordinación De punto Con tu equipo de trabajo Se reúnen Una vez a la semana ¿No? Esto medio funciona como acta En realidad Pongo reunión de coordinación Pongo un post-it Aquí pongo los Asistentes ¿No? Pongo León Pongo Wilson Y Juan Pablo ¿Sí? ¿Verdad? Y lo pongo por aquí Estos son los asistentes ¿No? Y repente pongo aquí Mi agenda Fíjate cómo voy construyendo La reunión ¿No? Punto 1 Punto 2 Punto 3 Esto me sirve Esto me sirve a mí Para poder tener una pizarra Una pizarra virtual Ya Y voy desarrollando ¿No? Voy desarrollando Aquí mi reunión Ahora ¿Cuál es la idea de aquí? Como esto es una herramienta virtual Yo puedo Al igual que las otras herramientas Compartir ¿No? Entonces vamos a trabajar Esto en equipo Otra vez Aparece La misma ventana De compartir Y puedo traerme A todo el equipo Nuevamente Aquí ¿No? Vamos a trabajar Con Jamboard Y vamos a ver Esta reunión De coordinación ¿De acuerdo? Lo agrego aquí a todos Vamos a enviar Y ya Ya está Ahora Llegó la siguiente semana Otra reunión ¿De acuerdo hermano? Vamos a crear Otra reunión Voy a poner aquí Un cuadrito Voy a poner este cuadrito Por acá Un cuadrito Esta es la primera reunión Vamos a la segunda reunión Aquí arriba Presiono nueva pizarra Otra reunión Entonces voy a copiar Esto y esto Y la agenda Por aquí Vamos a ver Aquí Lo mando aquí Ahí está Revolta mi coordinación Me traigo Los asistentes Otra vez Son los mismos Y me traigo La agenda Anterior Aquí Ya está Entonces ¿Qué va a pasar Con el tiempo? Yo voy a tener aquí Mi reunión uno Voy a tener Mi reunión dos Y en el tiempo Voy a tener Muchas reuniones Entonces Yo tengo aquí Prácticamente Mi libro de actas Creado ¿No? Con mi agenda Mis acuerdos Sin necesidad De reunirse En una casa ¿No? O tener que juntarse Entonces Fíjense La potencia Que tienen Estas herramientas Cuando las combinan ¿No? Ya depende De la De la De cómo ustedes Se las ingenien Para usarlas En el tiempo ¿No? Acuerdos Acuerdos Números Yo tengo mi libro De actas aquí ¿No? Si el profiterio Me pide Mi Mi acta Bueno O lo imprimo O lo muestro Eso nada más Y ya está Ya lo compartí ¿Y dónde quedó El Jamboard? Voy a poner aquí Este Jamboard Se va a llamar Libro de actas Pero nosotros No lo podemos Trabajar a la vez ¿Verdad? Todavía Esta aplicación Yo lo que he hecho Es siempre trabajarlo Yo comparto La pantalla Y mi equipo Ve en la pantalla Y trabajamos Lo desarrollamos Los puntos juntos En la reunión No soy seguro Si se puede hacer En paralelo Siempre he trabajado Hermano Dígame Es un trabajo Que tiene parecido A PowerPoint Y este Acá del libro De actas Se está haciendo Sí hermano ¿Puedo bajarle Al escritorio? No hermano Estas aplicaciones Son de Son de internet Ah ya Pero no necesita Bajarlo al escritorio Porque Lo puede trabajar Directamente Desde su navegador Lo guardo Y no me queda Todo esto de aquí Hermano Está guardado En la nube Fíjense Voy a ir otra vez Al drive Ya Ahora mira Tengo un archivo Libro de actas Sí Entonces voy a poner aquí Una carpeta más Que se llame Mis pizarras Pizarras Y aquí dentro Voy a poner Mi libro de actas Mira como lo arrastro ¿No? Yo puedo borrar Mi UCB También ¿No? Sí hermano Pero le recomiendo Que Si es que lo va a tener En la nube Lo deje en la nube ¿No? Pero Escúchame O sea Digamos Yo quiero borrar Mi UCB Y quiero sacar Copia de mi trabajo En la impresora Ah ya Si quiere imprimir En su trabajo Hermano Va a su trabajo En la computadora Abre su cuenta De Google Y imprime Directamente Desde ahí Ya Pero ¿No puedo Borrar mi UCB? ¿No se puede? Sí puede hermano Pero como le digo Este Para evitar Descargar el archivo Llevar el archivo Bajar el archivo Mejor sería Que entre a la cuenta Directamente Igual se puede Pero fíjese Mira A la misma cuenta Si clica derecho Un día Un día usted dice ¿No lo sabe qué? Ya me cansé de Drive Quiero bajarlo todo Otra vez a mi computadora Ya también se puede Va aquí ¿No? Se va Déjeme entrar aquí 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 está la carpeta Ciclo 1 ¿Verdad? Esta carpeta Ciclo 1 Quiero bajarlo todo Quiero bajar Todos mis archivos Voy al lado Aquí a mi unidad Aquí están ¿No? Acá están todos mis archivos Carpeta 1 Carpeta 2 Carpeta 3 Clic derecho Descargar Me llegó Me llegó El Gmail Quiero bajarme todo La descarga Y se baja Y se baja todo hermano Claro Descarga y baja Ya Tenía otro aquí Y usted va a ver aquí Descargar list Ahí está descargando Está descargando Ahí está El Drive Completito ¿Qué hace el Drive? Comprime Y luego que comprime Descarga Ahí está Lo guardo Y ya me olvido De Gmail Me aburrí ¿Sabes qué quiero regresar a mi computadora? Lo descarga todo un día Y aquí está el archivo Voy a entrar Y vamos a ver el contenido Ahí está Mira Ciclo 1 Aquí está Exo No perdón Informática Tenemos la agenda La pizarra La pizarra Ahí está Mira PDF y el trabajo Pero el Jamber También se puede mandar A una carpeta Vamos a ver Nunca bajé un Jamboard Vamos a probar Porque a mí me lo jala En la otra aplicación Yo sumo que sí A ver ¿Qué bajo? Ah ya Lo convertí en PDF Fíjate ¿Todos los documentos? No, no En este caso El Jamboard Porque de pronto No hay una aplicación Equivalente Pero todo lo demás He visto que Sí han compartido El Que era un documento Lo convirtió en Bueno Aquí está el libro De actas Acá están las actas Página 1 Página 2 Después A ver Aquí están Los powerpoints Pero el Jamber ¿Cómo se baja? No lo jalan En una carpeta Sí, hermano Yo lo puse en pizarras Aquí dentro Y el descarga Se ha entrado a Jamber Y crea una pizarra Ya, manito Luego ¿Qué hizo? Este, ya Una vez que lo guardó El Jamboard De pronto Se quedó En la carpeta Principal Debería Arrastrarlo A una A una carpeta Ah, ya Ya, ya Sí, tienes razón Ya Hermano César Entonces Eso, ¿no? Si quisiera bajar un archivo Lo descargo Solo lo descarga Lo pone en su USB Y lo imprime, ¿no? Sí, ya lo hice así También, también Va acá Excelente, hermanito Entonces Eh Porque soy un poco reacio, ¿no? En descargar y todo eso Es porque si está en la nube Hay que dejar en la nube Pero igual Si quieren descargarlo Todos también pueden hacer eso Al fin y al cabo ¿No? Ya Para terminar Para terminar Tenemos que dejar un trabajo práctico ahora ¿Sí? Tenemos que trabajar un trabajo práctico ¿Qué bien he hecho? Bueno, Juan Pablo Sí, hermano Dígame Lo que pasa es que en mi trabajo Trabajamos con MicroStream Nos mandan también descarga Ahí este video O cosas de trabajo también Sí, sí, hermano De hecho, la competencia de Google Es Microsoft, ¿no? Así como Google tiene esta plataforma ¿No? De trabajo en grupo Y aplicaciones en la nube Y todo eso Microsoft también tiene su set de herramientas Pero esa es la competencia Ya Hasta ahí tienen alguna pregunta Hemos corrido un poco Al final para terminar Pero si alcanzamos la meta Terminamos Sí, hermano Hasta las 12 Terminamos toda la parte de aplicaciones ¿Qué nos quedó fuera? Nos quedó fuera Esta aplicación Que ya he visto Que ya la maneja ¿No? A ver Google Ah, espera Te voy a entrar a la otra cuenta Met Met Ah, ¿dónde estás? El formato APA es otro, ¿no? ¿Perdone? Formato APA Lo escucho decir a mi hijo A cada rato Formato APA La universidad ¿La universidad le están dejando Que los trabajos lo hagan en APA Dice algún Met Ah, ya Entonces ¿Qué aplicaciones ustedes conocen? Ya conocen YouTube Conocen Play Conocen Gmail Conocen Drive Ahora, ¿no? Conocen documentos Hoja de cálculo Presentación Conocen Jamboard Hay dos aplicaciones Que les recomiendo investigar Classroom También lo conozco Más o menos Ahí está Classroom Les recomiendo que Investigen sobre Forms Eso lo utilizan bastante Forms se conecta Con Sheets Con Google Perdón, con Google Hojas de cálculo ¿Sí? Entonces ya habían visto Cómo se interactúan Las aplicaciones No es una importancia De crear una cuenta Y bueno Ya conocen Meet También de repente ¿No? Para hacer reuniones Esta de contactos También es buena Fíjense que ahora Que ya hemos Hecho varias cositas Si voy a contactos Van a ver los contactos Que se han generado A ver ¿Tenemos algo? No tenemos nada No tenemos ningún contacto aquí Entonces aquí Tengo unos contactos frecuentes Fíjense Son los contactos Que hemos ido Usando en nuestra cuenta De Estoy abajo Estoy abajo Y aquí están Están los contactos Entonces Este Desde aquí Uno puede ir gestionando Los grupos Puede eliminar Crear contactos Es tu base de datos Y todo eso Para que pueda estar disponible Desde todas tus aplicaciones ¿Qué aplicación es esa? ¿Contactos? Contactos hermano Vale Que dice Libros Libros Ahí en la aplicación Aquí ¿Puedo bajar? ¿Tú buscas? Sí Libros es una Acá está el formulario Libros Libros ¿Dónde está el libro? Libros es una aplicación Es una plataforma De venta de libros ¿Qué pasaste ya? Esta de aquí Es una plataforma De tu celular Cuando te pide copia de seguridad Te lo manda ahí Asociando a tu cuenta ¿Perdón hermano? El archivo El celular Cuando tú haces una copia de seguridad Te pide una cuenta Pues ¿no? Al Google Drive también Entonces tú asocias ahí Y te lo manda el archivo El CSV Ya No, no entendí bien hermano O sea Cuando tú haces tu celular Una copia de tus contactos Sí Te da para la memoria Para el chip O para el Google Drive También te da Ah ya El Google Drive podría mandarlo ahí ¿Verdad? El CSV También hermano Su copia de seguridad De sus contactos Correcto Ya Entonces ¿Qué otra aplicación hay? Bueno Ya conocen contactos Esta uso bastante El calendario Y Bueno Si te gusta organizarte bastante ¿Para qué sirve esa? Como agenda Es una agenda ¿No? En el tiempo Lo ideal sería Aquí Crees tus Tu lista de cumpleaños Tus reuniones importantes ¿No? Entonces Este La aplicación te va a recordar A cada rato Si tienes una aplicación Una Una reunión pronta Por ejemplo O cosas así ¿No? Personalmente Yo uso un calendario de papel ¿Tengo un calendario de papel? ¿Es lo que se vea? No se vea Bueno Yo tengo un calendario de papel Porque prefiero verlo en la pared Que verlo en la computadora Pero si ustedes quieren ser una virtual De repente Podrías usar Este Esta aplicación ¿No? En un tiempo Lo usaba bastante La verdad Pero ahora Prefiero la de papel Otra vez he regresado A las bases Voy a quitar el fondo Virtual Para que veas esto Así Ya está ¿No? Y se ve Si no quieres tener un calendario de papel Así como este Puede ser un calendario En En la nube También ¿No? Y es interesante Porque Tú estás en Gmail Por ejemplo Y de pronto Lo enlazas a tu A tu calendario Desde aquí ¿Puedes programar videollamadas? Dice En MIG También ¿No? Con MIG Puedes hacer videollamadas Ubicación Y así Y así Hermanos Sería cuestión Ahora que ustedes Exploren Exploren Este Mi hermana usa Foto bastante Por ejemplo Ella es editora De fotografías Y ella tiene conectada Su celular Con la aplicación Fotos Cada vez que toma una foto Con el celular Se carga aquí ¿Ah sí? Sí Entonces Ella ha tenido problemas Porque toma muchas fotos Y se la ha perdido El celular Y perdió Todos sus archivos Pero con esta aplicación Ya conectó su celular Con fotos Y nunca se le crean las fotos Lo configuró Para que sea automático Una vez que esté en fotos Tú lo puedes insertar Desde tu Google Presentaciones O mandar archivos adjunto Por ejemplo ¿No? Muy interesante esto Bien El disco es el mismo hermanos Así es que También no se confíen Estos 15 gigas Es acumulado entre Drive Correo electrónico Etcétera Es tu disco único Que tienes Bien hermanos Entonces Ya nos mandó el tiempo Ya son las 17 ¿Tiene alguna pregunta adicional? En cuanto a Entre las aplicaciones De Google Bueno Está bueno Está claro Listo hermanos Igual si quieres repasar Lo que hemos hecho hoy Recuerden que hermano El pasado último Te envía el video Y si tienen más dudas Hermanos Yo estoy libre Mayormente los días sábados En la tarde De 2 a 4 Entonces yo encantado De poder ayudarles Un repaso O ayudarles con las prácticas Que tienen Pablo No te olvides Tenemos en cuenta Las 4 Así hermano Ahora Podría hacer una clase De repaso El sábado Los que pueden De repente Si usted lo amerita Yo creo que sí hermanos Con el Zoom Me gustaría Sí porque Pablo Un par de cositas ¿Sabes por qué El Zoom He visto que Estaba haciendo una encuesta Pero no sabía En qué momento Se hace la encuesta Yo digo Acabo mi charla de Zoom Y quiero lanzar una encuesta En línea Con unas dos preguntas Anónimas No digamos No te gustó Que tema Algo Y pum El próximo tema Para la otra conferencia Y eso de ahí Que se emite en un reporte Sería interesante Si pudiera Interesante Sí también se podría hacer eso Hermanito También se podría hacer eso Digo hermano Pero Te comento Si es la tarde El sábado Acabo Más tarde no puedo Yo a las 8 7.30 8 Tengo vida abundante No yo también Yo también solo puedo Hasta las 6.30 Porque luego tengo El tema de los jóvenes Ya pues Bacán Hermanos Entonces Les envío El segundo Proyecto Sí Relacionado a Google Ads Por el WhatsApp Sí Para que tengan más tiempo ahora Y la idea sería Que la siguiente clase Por favor Todos Me envíen el trabajo Por adelantado Yo les voy a dar Las instrucciones Por el grupo de WhatsApp Para que puedan enviar el trabajo Les prometo Que no va a ser muy largo Y esta vez Va a ser individual O en grupo Creo que en grupos Está bien hermanos O prefieren Va a ser individual Voy a preparar La dinámica Ahora Y se la voy a enviar Por el grupo De WhatsApp Para que ustedes Puedan desarrollar No se preocupen Si sería En grupo Yo lo único Puedo usar Nada más Lo voy a particular Si no puedo Para nada Entonces Yo creo que esta vez Vamos a hacerlo En parejas Al menos para que no se compliquen Hay dos complicaciones Pero no se preocupen hermanos Vamos a ir coordinando El grupo de WhatsApp Vamos a cerrar la clase ya Porque ya nos da el tiempo Este Recuerden que Va a haber Un segundo trabajo Y los que no Los dos grupos Que faltaron de Zoom Lo vemos la siguiente semana También Para terminar Bien hermanos Entonces Espero que no se haya quedado Nada en el aire Vamos coordinando A ver como hacemos Lo del sábado Y para cerrar Que les parece Si oramos Para que el Señor Nos ayude A poder usar Estas herramientas Para su obra Al final Ese es el objetivo Esta semana ¿A quién le toca orar? A el que ore El que no me está mirando Siempre funciona eso Hermano César Por favor ¿Nos ayuda? Bueno hermano Oremos Bendito Padre Señor Mi Dios Todopoderoso Padre En el nombre De Dios Amado Señor Mío Te damos Gracias Señor Sobre todos Estos argumentos Estas enseñanzas Señor Que tú nos estás dando A través de los Hermanos Señor Mío Cuídanos Y protégenos Señor Llénados de sabiduría Y inteligencia Señor Que este crecimiento Señor Estas enseñanzas Padre Que estamos estudiando En esta sede De informática Más que todo Y todas las clases Más Se ha utilizado Señor Y se ha puesto Señor A que podamos También enseñar Y capacitar Señor Hermanos En nuestra iglesia Señor mío Y poder nosotros Crecer con desarrollo Mirándote a ti Señor Puesto a nuestros ojos A nuestra mente A ti Señor Y tanto aprendiendo Nuestra familia Igual manera Y caminar Y ver Dar un testimonio Señor A la luz De tus ojos Señor mío Bendice a todos Mis hermanos Señor Que están estudiando En este ministerio Señor De estudio Pastoral Señor mío Y que tú Señor Nos guíes Dándonos Señor Siempre el alcance Y el amor A cada uno De nosotros Señor A ti En el nombre De Jesús Te lo pedimos Amén Amén Bien hermanos Muchas gracias Por permitir Servirles Y nos vemos Entonces el siguiente Martes Y si Dios quiere Este sábado También Entre las cuatro Y las seis y media Listo hermanos Cualquier duda Por favor Me pueden escribir En whatsapp O en el grupo Dios me bendiga Buenos a Pablo Buenos a todos 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 Gracias por ver el video.